Esta es la historia de un nuevo rey, que Matehuala lo vio crecer. Siempre fue pobre, y ojo también, pero en el aire nadie como él. Esta es la historia de un nuevo rey, que Matehuala lo vio crecer, que Matehuala lo vio crecer, que Matehuala lo vio crecer. Matehuala lo vio crecer. Matehuala lo vio crecer. Matehuala lo vio crecer.